mira para configurar una cuenta de gmail con una cuenta el servidor vamos a ponerle ahí, su usuario, entras a gmail ahí ya entramos a mi cuenta de gmail y después me voy a ir aquí a configuración y después a la tuerquita, después donde dice configuración y después donde dice aquí cuentas e importación aquí te dice enviar como o importar correos y contactos, o sea puedes tú nada más recibir o puedes enviar y recibir ok, entonces bueno voy a hacer que se pueda enviar como es, entonces aquí le pongo el nombre vamos a poner aquí, aquí iría el nombre de la persona, vamos a ponerle ópticas parís vamos a ponerle aquí el correo, en este caso es el que vamos a configurar, no el de gmail es ventas de mayoreo pero sin el 2 ok, y le dan siguiente paso, lo pueden tratar como un alias y al siguiente paso, aquí le ponen el nombre del servidor que ese normalmente se los voy a dar yo, que ahorita les voy a explicar como también lo pueden saber ustedes pero el servidor ese es rwgf si, lo voy a hacer y luego nombre de usuario es el correo electrónico que están configurando la contraseña le dan la que yo les di, no la confundan con la de gmail, este es el de que yo les estoy dando le dicen añadir cuenta ahora dice, se acaba de enviar un correo electrónico, entonces se van a tener que meter esta ventana la dejan abierta y se van acá a malpica.com le van a poner ahí malpica.com diagonal mail entonces no hay algo que tecle mal aquí, ahí se me dejó una letra malpica.com diagonal mail y ahí van a entrar aquí es vamos a escribir el 2 le van a poner su usuario y contraseña le pongo mi contraseña le dicen login ya van a entrar ahí tienen el correo y le dicen código de confirmación este es el que van a copiar lo copian y vamos a y lo pegan acá ok le dicen verificar y ya quedó verificado entonces eso ya ahorita ya quedó configurado para enviar correos ok ahora te pregunta aquí ¿cuál quieres establecer como predeterminada? la de arroba gmail o la de arroba ópticas parís o el dominio entonces le pones establecer como predeterminada para que todos envíen desde ahí como predeterminados ahora para que también pueda recibir le ponen importar correo y ahí vuelven a hacer lo mismo le ponen el correo ventas en este caso es este mayoreo arroba ópticas parís punto mx checan que esté bien escrito ok entonces aquí vuelven a poner el correo ventas ay perdón aquí va la contraseña me equivoco aquí ponen la contraseña de ese correo nombre de usuario pop es el correo ventas mayoreo ópticas está bien y el servidor es el que les di hace rato ah no que es el que yo les voy a mandar siempre el nombre del servidor ok continuar importar correo ventas mayores ajá importar correo esto de dejar una copia esa no lo palomeen no palomeen estos dos porque si no luego se les va a llenar el correo entonces ahí comenzar importación y le dan ok eh no guardar y listo ya está configurado para enviar como ópticas parís predeterminado y para consultar correo de ópticas parís también ya está en el caso de quisieran comprobar correo en ese momento de manera manual ahí mismo lo pueden checar entonces ya aquí van a revisar que ya tienen este correo ¿no? eso es todo así es como se configura fácil y seis minutos y seis minutos y seis minutos